Yo no sé nada de esta serie, pero sé que hay mucho hype detrás de ella No sé por qué Supongo que el manga será buenísimo Pero no la anunciaron como hace mil millones de años Que iba a salir un anime de esto Me acuerdo de ver un tráiler hace 80 años Pero y los subs que está el crack Voy a ver si se puede poner Vale, traducir automáticamente al español Ah, aquí Un débil es el de la motosierra de la cabeza ¿No? Buenas subtítulos Gracias Gracias Ah, o sea que es un tío normal Yo pensaba que era un tío Que tenía ya la cabeza así Que no se lo puedes sacar, ¿sabes? Ah, es humano Pero puede convertirse en demonio Vale, vale, vale O sea que sí Vale, vale, vale Me da vibes de Parasite, ¿sabes? Del anime de Parasite Guapo ¿Diez? ¿El diez que era el mes? O sea, en octubre ¿Del anime de Parasite?